Nací en un lugar cercano a Cascorros, Camagüey, en 1925, el 17 de enero, pero estoy inscrita como nacida el año 1927. Estamos en el Instituto de Literatura y Lingüística. No olvides que una vez tú fuiste solo. Y yo consideré que aquí era el lugar, porque además aquí está la obra de Nicolás Guillén, y aquí está la obra de Augier, y creo que ella es una escritora de ese nivel para este país, para esta cultura. Por lo tanto, está aquí. Ese retrato de Portuondo, míralo ahí, él era el presidente de este Instituto de Literatura y Lingüística, y era la persona, amigo de Coahueda, un gran profesor, por eso es que yo decidí que estuviera aquí la obra de ella. Por el lugar, por el prestigio del lugar, por el prestigio de Portuondo, y por la permanencia y conservación de la obra, que he visto que con Nicolás Guillén ha sido perfecta. Ellos tienen un buen trabajo. Y ve, desata esos diques de corrientes presas, déjate llevar y vuelve a ser jinete, baja hasta tus valles de palomas sueltas, que este es tu país. ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? ¿Dónde naufragaste? Haz nacer mil rosas, y no olvides que una vez, tú fuiste sol, y sigue siéndolo. ¿Cuál es su nombre? Nuria Gregori. Yo soy la directora, en estos momentos, soy la directora del Instituto de Literatura y Lingüística. Trabajo aquí desde el año 1967. Desde que se fundó este instituto, una de las preocupaciones más grandes de José Antonio Portondo y Ángela Ujier, era ir incorporando los archivos de destacadas figuras de la cultura cubana. El primer archivo que entró aquí fue el de Fernando Ortiz, que lo donó en testamento. Luego entró el de Nicolás Guillén, hasta tener 130 archivos personales, al que se ha sumado recientemente de nuestra querida Gloria Parrado, que para nosotros es un honor, estos archivos que nosotros queremos que se queden para la memoria del mundo universal. Nosotros estamos preparando precisamente diferentes archivos personales para presentar en memorias del mundo de la UNESCO. Y estos serán archivos que sin duda incorporarán una gran cantidad de documentos para que se conozca la historia de la cultura cubana. Así que para nosotros este nuevo archivo es de gran importancia. Muchas gracias. Y un documento nos dice tantas cosas de esas personas. Y de nosotros mismos. Claro. De nosotros mismos. Pero claro. Sí, por eso estoy haciendo este documental, porque es mi historia personal. Es tu historia personal, yo lo sé. Sí. Y por eso yo sé que está en tu sangre. Sí. La lleva por tus venas. De verdad, que quién mejor que tú. Y ella está orgullosa de ti. Y estamos parados aquí, en este lugar histórico. Aquí estuvo el puesto, el féretro de don Fernando Ortiz. Porque él pidió que se revelara aquí. Porque él fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País. Y aquí lo tenemos y aquí él nos ayuda a mantener todos estos documentos y todas estas cosas. Además, la sociedad que tuvo que ver con la Sociedad Económica, con todo desde el siglo XVIII. Porque soy la heredera inmediata de la obra de Gloria Parrao, de mi madre. Y tenía el temor, la lucha de mi mamá de que su obra no saliera del país, de publicar primero en Cuba. Esta historia era importante para ella. Y lo sé, porque hasta el final estuvimos juntas. Entonces yo pensé que en este lugar, era el lugar idóneo para que la cultura cubana aprendiera, no perdiera a Gloria Parrao. Exactamente. Si ahora, en este momento, de alguna manera se han visibilizado, si no se le hace toda la justicia al mundo. Pero sé que aquí, en el futuro, va a estar conservado. Sí. Porque nosotros somos muy pocos herederos. Yo y mis hijos. Mis hijos y yo. Y algunos por fuera de Cuba. Y entonces lo que no puede pasar es que la obra de Gloria se pierda. Tiene que estar. Y van a venir a investigar. A investigar. En el archivo. Las personas que sean en Cuba. Cuba es dueña de esta obra. En este Instituto de Literatura Lingüística. Muchas gracias. No. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Y Nicolás, el agujero, José Antonio Portuondo, Fernando Ortiz, Mirta Aguirre, que también está. Nosotros aquí, están aquí, estarán muy contentos de estar junto con Gloria. Mirta era muy amiga de mi madre. Sí, claro. Muy amiga. Creo que, ¿no era la buchaca también? Fundaron el Ministerio del Ministerio de la Cultura. Ah, sí, en aquel momento dedicarse a buchaca. La buchaca, Mirta, Vicentina Antuña. Vicentina. Buenas noches, porque estructurado en el Consejo Nacional de Cultura. Sí, sí, me acuerdo respecto a mí. Así que, pues nada, que genial. Bueno, aquí está. Bueno, muchas gracias. Esa que está como disfruta, querida. No olvides que una vez tú fuiste sol, no olvides ni la tapia, ni el laurel, no dejes de asombrarte al asistir. La buchaca que dirigió José Martí en Nueva York, los únicos ejemplares que quedan están allí, que queremos hacer ahora una edición con Eusebio, porque es un periódico no de arte, es un periódico de ciencia y tecnología. A un nuevo nacimiento en tu jardín, no pierdas una ventana. Viví en Guaymaro, hasta cerca de los tres años, en una casa de guano y madera rodeada de hermosos jardines, un sembrado de calabazas, ajíes, etc., que se perdía a la vista, y un largo camino de tierra que se cubría con el polvo de algún que otro caballo que esporádicamente acertaba a pasar por allí. Todo esto dio a mi infancia el toque campesino que aún me acompaña. Mi padre, descendiente o emparentado con gitanos, trabajaba en el campo y bebía en el pueblo, alcohólico. Mi madre, natural de Guaymaro, descendiente de madrileños, se dedicaba por esa época a los quehaceres del hogar. Un día que no sé cuál es, mi padre deshonró a la hija del dueño de la finca donde trabajaba. Deshonra que, según mi padre, fue provocada por ella durante una fiesta. Pero como la niña era menor de edad, él tuvo que salir huyendo perseguido por el padre de ella y la justicia que querían reparar su falta. Como ya estaba casado con mi madre y no iba a divorciarse, decía él, lo único que se le ocurrió fue esconderse y lo hizo en nuestra casa. Lugar donde no lo buscaron durante algún tiempo por parecer absurdo que alguien lo hiciera así. Teniendo en cuenta el delito cometido, rapto. Cuando fue descubierto, lo llevaron para Camagüey y terminó la tranquilidad de mi vida. Mi madre, que lo adoraba, entregó su casa y cuanto tenía a un hermano que naturalmente se quedó con todo, pues no tenía donde vivir. Cogió a sus cuatro hijos y los siguió hasta la gran ciudad. En Camagüey fuimos a vivir al único lugar que ella conocía, el prostíbulo de mi abuela. Pues debo decir que su mamá, llamada en otro tiempo Doña Luz Pedroso y de la Cruz, hija de gente honrada y de buena posición del pueblo de Guaymaro. Luego de tener doce hijos con mi abuelo, lo abandonó, siguiendo un hombre que según noticias no conocía. Sargento del ejército, de la raza negra, llamado Cabezas, por ser de este pueblo. Y no solo se fue ella, sino que cargó con las tres hijas más pequeñas, que en ese momento la acompañaban por el parque, lugar por el cual pasó el tren que iba hacia el primer central donde ella, convertida ya en prostituta, comenzó a trabajar ese oficio. Mi abuelo, alto empleado de los ferrocarriles, sufrió una embolia que lo mantuvo inválido el resto de sus días. Tratando siempre de ahorcarse, lo que nunca logró. Mi madre, como sus otros hermanos, que quedaron en Guaymaro, no había visto más a Doña Luz, ya sin Doña, hecha una matrona. Y solo en este momento, en que la necesidad la obligó a recurrir a ella y pedirle ayuda, lo hace. Para esa fecha, mis tres tías, llamadas Clemencia, se cambió el nombre por el de Hilda. Ana y Sara, Cruz, de apellido, todas, eran prostitutas también. La primera de ellas vivía en La Habana y las otras dos trabajaban para mi abuela y el llamado Cabezas. Actualmente, estas tres mujeres se encuentran en los Estados Unidos, no sé en qué lugar ni haciendo qué, aunque supongo que en lo mismo. La presión que ejerció mi abuela para que mi madre entrara en el negocio, unido a su preocupación por nosotras en relación con las cosas que podíamos percibir o captar de aquel ambiente, hizo que en poco tiempo ella se consiguiera una nave destartalada de un antiguo garaje y nos llevara a vivir allí, comenzando a una actividad que duraría hasta su muerte, lavar para la calle. Pero la situación económica e imperante la traicionó y tuvo que ir a vivir cerca del prostíbulo, ya que por entonces mi abuela se había mudado para otro lugar llamado Garrido. Esta cercanía le permitiría cierto apoyo para llenar nuestras necesidades, en cuanto a la ayuda que mi abuela podía darle. En una iglesia cercana llamada Doctrina, comencé a recitar los domingos durante las misas. Eran poemas que me escribía el cura. Pronto fui llevada a pequeñas fiestas donde también recitaba por cuya actividad parece que mi madre recibía pequeñas sumas de dinero. A pesar del esfuerzo que yo realizaba, el de mi madre lavando día y noche, y no sé qué harían mis hermanos mayores, los hijos tuvimos que ser repartidos provisionalmente. Y yo por ser la más pequeña de las hembras volví al prostíbulo. Mi hermana por entonces tendría unos 9 años y ya sabía demasiado, entre comillas. En este lugar mi abuela tenía una escuelita durante el día a la cual acudían muchos niños y en la que aprendí mis primeras letras entre golpes y pescozones. Y por las noches las luces se volvían de papeles de colores y la vidrola de manivela con su perro y su bocina dejaban oír a los matamoros en el que siembra su maíz. Aunque yo era pequeña, lo más cuatro años, tenía, según ella, mucha sandunga. Y durante los bailes nocturnos los hombres me hacían un círculo y me tiraban monedas divertidas con mis movimientos, que desde luego ella se encargaba de enseñarme. Mi tía Ana, que consideraba el negocio la mejor vida del mundo, me hizo observar en varias ocasiones la realización del acto sexual para que fuera aprendiendo, pues de chiquita era mejor. Todo esto logrando grandes homiteras en mí con mi consiguiente rebeldía hasta llegar a convertirme en la niña mala, que pasaba largas horas amarrada a la pata de una mesa, acompañada siempre por un perro que tan bien atado ocupaba el otro extremo de la misma. Llegó un momento en que por molestar a todos empecé a comerme hasta los mocos, lo que disgustaba mucho a mis tías y abuelas que me consideraban malagradecidas. Nada de esto supo nunca mi madre, pues yo no tenía suficiente edad para explicarlo, a pesar de lo cual ella aprovechó un viaje que tuvo que hacer a Guaymar para discutir con mi tío cuestiones de la casa y habló con una hermana de ella llamada Amparo, de las que se criaron sin la abuela, y me llevó para su casa, diciéndome que enseguida me recogerían. Al cabo de un año comprendí que me habían abandonado en ese lugar. A ver, vamos a hablar sobre mi mamá. Y es la parte más importante de mi vida, porque yo fui lo más importante de su vida. Todo el mundo lo sabe y fueron 38 años de una relación extremadamente importante. Yo de bebé, trascendente para las dos. ¿Te pareces mucho? A los dos meses y un día. Y siempre que hablo de esto me disgusto mucho. No porque no quiera hablar de mi mamá, sino porque creo que ha sido una injusticia muy grande que la sociedad cubana no la tenga más en cuenta. Me llenó de una gran emoción porque sé lo importante que fue para este país. Sobre todo porque ella creyó mucho en Cuba. Ella era Cuba. Ella sentía, ella, Gloria Parrado sentía que era Cuba. Una parte importante de Cuba. Y por eso ella daba tanto por este país y por la cultura cubana. Yo creo que la primera cosa para ella importante fue Cuba y la segunda importante fue el cambio social que fue la Revolución. Que no era un cambio político para ella, era un cambio social. En el cual creyó hasta el final de su vida. Como es el que creyó fielmente en Fidel y en este país y en la Revolución. Y sobre todo por eso ella estudió muchas cosas que tenían que ver con cambios sociales. Y creo que de ahí viene su afinidad con toda la teatrología de Bertolt Brecht que implica como teatrista y como dramaturgo un cambio social, una reanimación en la sociedad sobre sus pensamientos. La misma teoría del extrañamiento de Brecht es eso. O sea, es llamar la atención sobre las cosas que requiere la sociedad y la humanidad. La gloria, Cristina y Enrique. Los tres hermanos. Este era mi hombre. Este es Cristina y este es Enrique Parraón. En el año 41. La nueva vida me trajo varias cosas, entre ellas bienestar material, comida buena, ropa en abundancia, casa. Pero también me trajo los más grandes castigos y malos tratos que haya recibido en mi vida y que pueda padecer un niño. Por una parte yo era la niña linda de la casa, rodeada de cosas, juguetes, podía ir a una escuelita de verdad. Y por otra, me convertí en el objeto de descarga de toda la neurosis de mi tía que estaba casada en segundas nuncias con un hombre mucho más joven que ella y el que se lava ferozmente haciéndole la vida imposible a mente hacerle toda clase de brujerías y trabajos para amarrarlo. Según recuerdo un poco vagamente, este hombre que trabajaba como chofer particular y la tenía como a una reina era sumamente tranquilo y los líos los formaba mi tía con sus complejos de edad. En esta casa logré llegar hasta el segundo grado de escolaridad y según decían era bastante inteligente y entendía todo muy rápido pero las cosas se hacían cada vez más difíciles. Pues además de la faja de una y media pulgada de espesor y tres pulgadas de ancho y diez o doce pulgadas de largo, es decir un palo irrompible el cual descansaba en la pared junto al fogón para darme con ella y me daba por lo más insignificante, pues decían yo era muy mala. Estaba el hecho de que la novia de mi primo, o sea el único hijo de mi tía Amparo el cual trabajaba en una farmacia vino a vivir a la casa hasta que se casaran porque era huérfana y estaba enferma de los pulmones. Esto me hizo compartir mi cama con ella pues era necesario que todo el mundo supiera que seguía siendo virgen. Como ella era muy histérica, no soportaba que yo me moviera de noche mientras dormía y una vez más fui amarrada, ahora brazos y pies a los hierros de la cama. Los años fueron pasando, mi padre salió de la cárcel y comenzó a trabajar en la policía de Machado. ¿Quién era Gloria Parraba? Un ángel escapado. Era un ángel con sus matices de diapólica también, que era lo que le daba más el canto, más el encanto. Un ángel excepcional, un ángel diferente, total, valiente, que para ella no había fronteras, ni prejuicios, ni... Ella está por encima de todo eso. Para mí, de los faros que me han iluminado, me ayudaron a trazarme el camino. Me encanta Momo. Y los nietos. Y los nietos. No olvides que una vez tú fuiste sol, no olvides ni la tapia ni el laurel, no debes ni así asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. Vamos a empezar otra vez. Y dale la caricia a la que siempre espera, la única manera de hacerla que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Un día vino a casa de mi tía un revolucionario, esposo de una prima, el cual andaba huyendo y se escondió allí. Mi padre sospechó el asunto y buscando galones, trató de desagar mi información y él, que nunca me iba a ver ni me quería, pensaba yo, me compró caramelos. No consiguió saber nada, pues aunque no entendía muy bien lo que pasaba, yo había prometido gayar y así lo hice, llegando a cambiarle el nombre al revolucionario, por si alguien lo oía hablar. Y comencé a llamarlo Antonio, aunque era Gerardo a su nombre, el que perdió para siempre, pues hasta su muerte fue Antonio. Supongo que una vez caído el tirano, fue descubierto mi engaño y mi padre no me haya perdonado. Poco después del incidente con mi padre, me fueron a buscar, pues él había amanecido muerto a palos y estaba tirado en una zanja en la esquina de la casa. Mi madre lo lloró, lo mandó a cubrir con una sábana ya que ella no quería verlo así y al poco rato llegó mi padre, como si nada vendría de alguna posta, de emborracharse, de andar con otra mujer. El caso es que la víctima fue un policía que se había mudado el día anterior y que nadie conocía, ni siquiera los que lo mataron, que buscaban a mi padre. Cualquiera sabe por qué crímenes, atropellos o abusos cometidos con los revolucionarios o quizás con pobres infelices. Ella descubrió muchas cosas a partir de acercarse al Berliner en sus estudios. Estudió tanto que ella terminó el curso de alemán en una escuela de idiomas que había en Cuba que se llamaba la John Ritz. Y ella estudió alemán para poder entender más la psicología, la manera de decir del Berliner y de Brecht. Ella también se acercó a los dos kilos, se acercó a Antonín Artó, pero sobre todo a la manera de hacer de Brecht. El teatro del Berliner justamente creía en el cambio social. Eso era lo más importante para ese teatrista de Brecht. Mi mamá tenía mucho que ver con eso. Y entonces eso ella lo llevó a las comunidades, lo llevó a la radio, lo llevó a los asesores. Ella pensó, ella sabía que el núcleo de todo, el inicio de todo era el guión. Que a partir del guión empezaba la cadena de la creación en el teatro y en la radio, en la televisión y en el cine, que es donde ella se metió. Se metió en todo esto. Y como ella pensaba que el guión era tan importante, pues empezó a trabajar con todos los asesores. Ella más bien hasta creó el cargo de asesor. Ella armó este cargo a partir del Berliner Ensemble, porque ellos tienen esta especialización de dramaturgistas. Son las personas que desglosan, que desmenuzan el sentido del texto, del guión, de donde se inicia todo. Entonces creo que es importante que ella descubriera esto para la sociedad cubana. Porque era muy externo, muy superficial el tratamiento de una obra escénica y de audiovisual. E incluso era muy externo el tratamiento del trabajo con el actor. Hasta que teatristas como mi mamá, como Gloria Parrago, como Vicente Revuelta, el mismo Adolfo de Luis, que trabajó el método Stanislavski académicamente con el actor. Yo fui su alumna, pero él tenía debates profundos con Gloria Parrago, en los que yo estaba presente. Y eso fue muy importante. Ella esto lo trasladó a Cuba entera. Eso no lo ha hecho mucha gente. Se trasladó a Baracoa Oriente, se trasladó a Santiago de Cuba, se trasladó a Camagüey. Ella se trasladaba a las unidades militares. Ella participó desde el inicio de la Revolución. Al principio de la Revolución, cuando la crisis de octubre se creó el Frente de Arte de Combate, que era llevar el teatro a los lugares más recónditos. Eran unidades militares, comunidades, y ella fue una de las teatristas. Habíamos otros más. Estaba Brenes, el mismo Fulleda. Creo que Nicolás Dor también. Jesús Gregorio, que nadie lo menciona. Un hombre del teatro musical cubano. Manuel Reguera Saumel, que está en España. Y tenemos una obra como Recuerdos de Tulipa, que es un clásico del teatro cubano y nadie lo menciona. Nosotros somos muy injustos. Yo digo que el pueblo que no defiende su historia es un pueblo que no existe. Su historia, sus tradiciones, la carga de atrás no se puede borrar. Hay que llevar la cuesta para entender el presente y saber qué pasó en el pasado. Esa es la única manera de poder diseñar el futuro.